Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un lugar de Málaga, un lugar que se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los lugares más iconográficos de nuestra ciudad, me refiero al pasaje de Chinitas. El solar que ocupa el actual pasaje de Chinitas fue antaño un convento de las reverendas madres dominicas descalzas que se construyó en el año 1628. Para esta construcción una piadosa señora, la mujer del alcalde de entonces, doña Magdalena Espinoza Zorrilla, donó a tal fin para la construcción de este convento la cantidad de 21.500 ducados y se pudo levantar este convento. Esta abadía, como otras tantas de carácter eclesiástico, se vieron sometida a la conocida como desamortización de Mendizábal. Una desamortización, unas expropiaciones que tenía, digamos, un fin bueno, como era el bueno pues coger espacio para poder hacer que la ciudadanía pudiera construir sus casas porque en Málaga había muchas edificaciones religiosas, pero las construcciones civiles pues estaban muy constriñidas porque no había espacio. Lo que pasa es que esta desamortización en la letra estaba bien, pero en la práctica fue un fracaso puesto que cuando se expropió y se pusieron a la venta aquellos terrenos para que la gente pudiera construir sus casas, como la gente estaba sin un duro, pues no pudieron acceder a estos terrenos y quienes sí accedieron a estos terrenos fueron, como siempre, los que más dinero tenían, los ricos. Y entonces pasó de ser terrenos de la iglesia a ser terrenos de los ricos, cosa que, bueno, pues algunos sí se lo temían, pero que no era el fin principal. Sería don José María de Álvarez de Quindós y Gutiérrez a quien se le otorgaran estos terrenos expropiados del convento de las hermanas descalzas agustinas. Y este hombre, pues, se hizo con aquel terreno y le empezó a remodelar lo que fue el convento. Las hermanas agustinas tenían una parte y lo demás, pues, lo tenía don Antonio María de Álvarez, el cual empezó a edificar allí casas y tal. Este solar tenía entrada lejos de lo que mucha gente ha pensado, porque siempre hemos creído que la entrada al pasaje de Sinita era por la Plaza de la Constitución, por ese pórtico bonito, grande, que tiene la Plaza de la Constitución, pero la verdad es que al convento se entraba por otra puerta, que era la puerta que había por la calle de Santa María. Entonces, cuando don Antonio María Álvarez se hizo con el pasaje de Chinitas, tras la remodelación sí abrió la puerta de la que daba a la Plaza de la Constitución y a partir de ahí sí fue la puerta principal. Pero don Antonio María Álvarez se encontró con un problema y es que el consistorio elaboró un plan de urbanización de la zona centro de Málaga y afectaba también al pasaje de Chinitas, que entonces no se llamaba Pasajes de Chinitas. Cuando se remodeló, empezó a llamarse el Pasaje de Álvarez y luego se llamó el Pasaje de la Plaza Nueva. El Pasaje Nuevo de la Plaza, perdón. Y con esta remodelación, pues Antonio María Álvarez vio que según las ordenanzas municipales podía tener alguna pérdida en sus propiedades y mandó a un arquitecto que elaborara un plan para que se adaptara a lo que el ayuntamiento quería. Y fue entonces cuando abrió las cuatro puertas que tiene este pasaje. Este pasaje, ahora mismo tenemos una entrada por calle Santa María, otra por la parte de atrás de calle Fresca, otra por la puerta que da a la Plaza de la Constitución y una cuarta que es la que daba a la antigua calle Toril, que es donde cuando se hacían corridas de toros en la plaza es donde guardaban a los toros antes de salir a las corridas. Se llamaba calle Toril, que ahora se llama calle Nicacio Calle. También es una curiosidad puesto que esta calle lleva el nombre de no se sabe quién. Porque este tal Nicacio Calle tenemos indicios de que, pero no muy fiables, de que fue un constructor que llegó a ser concejal de Málaga y que el nombre es muy curioso porque resulta que dicen que se lo pusieron porque apareció un niño en la calle abandonado y una señora lo adoptó y como tenía que ponerle un nombre le puso el nombre de Nicacio porque era San Nicacio el día que lo recogió ella, calle porque lo encontró en la calle y de segundo apellido le puso Calvo porque el niño cuando lo encontró no tenía ni un pelo, era Calvo. Entonces le pusieron al niño Nicacio Calle Calvo y luego parece ser que fue un nombre bastante singular aquí en Málaga. Bueno, pues tras esta obra el ayuntamiento se lo dio por bueno y ya el pasaje de Shinita pues se abrió para que todo el mundo pudiera pasar por allí conformándose este lugar de encuentro tan tradicional y con tanta historia que ha protagonizado a lo largo de sus años. Allí ha tenido su cuchillería nuestro querido Manuel Ocón Dueñas que bueno pues ha sido otro de los iconos curiosos de la Málaga popular. Bueno pues tras hacerse público, pública el paso por el pasaje de Chinitas que forma una cruceta que era lo que formaba el antiguo patio de aquel convento y que de Diego Clavero realizara aquella obra entre 1852 y 1855 pues aquel pasaje ya se abrió al público y se hizo muy popular. ¿Por qué se llama Pasaje de Chinitas? Bueno, pues según cuentan las crónicas don Antonio María Álvarez se quedó con un local que había en el centro de este pasaje donde montó como una especie de sala de fiestas que era lo que entonces se conocía como un picadero es decir, donde él pues tenía, realizaba fiestas invitaba a muchos amigos y todos pues allí se divertían en compañías de señoritas de vida azarosa. Eso era algo también muy común en la época y que la verdad que no se veía entonces mal era algo pues que se sabía y que se admitía. Entonces este hombre allí organizaba sus fiestas más o menos escandalosas hasta que poco a poco aquello fue cayendo y este local le fue traspasado a un artista un artista de variedades que montó allí una especie de teatrillo donde él actuaba y daban copas y tal y donde actuaba él todas las noches él era homosexual y salía vestido de chinita y hacía un espectáculo un tanto, un poco, como dicen escandaloso y provocativo pero bueno, que hacía las delicias de quien iba a verlo. Como los malagueños somos así pues en vez de decir el bar de la chinita le decíamos, como era este hombre era homosexual, se le decía el bar de el chinitas el chinitas y así se quedó con el paso del tiempo desapareció este hombre y este local también volvió a ser traspasado y esta vez se hizo un café cantante que siguió con el nombre que anteriormente tenía el café del chinitas y en este café pues como saben ustedes se hizo un café cantante de flamenco donde todas las grandes figuras del flamenco han pasado en algún momento de su vida por este café cantante tanto es así que el café del chinitas se convirtió en uno de los símbolos más grandes del flamenco en España y bueno pues todo esto le ha dado nombre a nuestro entrañable pasaje de chinitas que habría mucho más que decir pero en estas breves crónicas no nos podemos extender por lo tanto espero que os haya gustado si es así le dais al like si se lo podéis pasar a algún amigo que les guste pues yo lo agradeceré y ellos también y nada hasta la semana que viene que hablaremos sobre otro tema que nos vemos en casa